¿Me habéis entendido? Os estoy saludando en la lengua local, en un mundo. Es la lengua que habla aquí el pueblo de Lovito, en Angola. Soy Virginia, es mi nombre, y soy misionera de Miserie, Misioneros Seglares Vicenciados. Somos adultos, jóvenes, niños y niñas también, familias, misioneros dentro de la familia vicenciana. Compartimos el mismo carisma, porque todos somos misioneros desde el bautismo. Desde ahí estamos llamados a ser amigos y amigas de Jesús, a ayudar a aquellos que nos necesitan, a los que podamos colaborar, apoyar, ayudar de alguna manera, y a compartir lo que somos y lo que tenemos, con todos nuestros hermanos del mundo. Os quiero presentar unos amigos muy especiales, con los que Miserie trabaja cada día en Lovito, en Angola. Se llaman Omola Wasanyuka, que en la lengua mundo significa crianza, niño, niña, feliz. Trabajamos con ellos y con sus familias para construir un presente y un futuro más feliz, más sano, más justo, más fraterno. ¿Os gustan sus uniformes? Están hechos de la tela Samacaca, que es una tela propia de esta región de Angola. Desde Lovito, desde Angola, en la semana del Domingo Mundial de las Misiones, un abrazo fraterno, una invitación misionera, y un saludo enorme de todos nosotros. Chao, tu apandula, que en el mundo significa obligado. Gracias. ¡Gracias a mí!